Amigos, muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Piedra, estamos hoy en día con un gran invitado, Horacio Vallejo, doctor, dos veces doctor, ingeniero, estudiante de medicina, director de la revista Saber Electrónica, que ha sido prácticamente la Biblia para los que iniciamos Electrónica en su momento, Horacio, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, la agradecida soy yo, muchísimas gracias por la invitación y buenos días para todos los que están del otro lado de la línea. Y sí, básicamente, como en algún momento hemos platicado, Miguel, el tema de editar Saber Electrónica me ha permitido a mí una serie de cosas y entre ellas, bueno, el hecho de que varias empresas me hayan permitido estudiar, pagarme, costearme la carrera, y bueno, soy una persona inquieta y así como comencé con Ingeniería en Electrónica, he tenido la posibilidad de seguir haciendo cursos de posgrado y actualmente haciendo algo que me encanta, que es estudiar medicina, creo que ya es la quinta o sexta vez que retomo la carrera y con la pandemia aquí estamos. Bueno, pero yo tengo curiosidad, bueno, no tengo curiosidad, ya me imagino que, pues Ale, ya sabes Electrónica, ya hiciste varias cosas y de repente como que nace esa curiosidad, ¿no? De bueno, ¿y qué más puedo hacer de ese lado? Cuando hay carreras, por ejemplo, la biomédica, que conjunta esas dos partes, ¿no? La medicina con la electrónica y pues se convierte en algo... La electrónica es padre y cuando la juntas con la medicina y poder ayudar a las personas, pues se convierte en algo más padre todavía. Es que sí, te cuento, en 1997 la Universidad de El Salvador, que tiene sedes en varios países, justamente se interesó por la posibilidad de aunar los conocimientos de electrónica con medicina. En aquella época, tanto en Inglaterra como en Holanda, estaban desarrollando un montón de equipos para poder hacer autodiagnóstico a través de la red eléctrica en aquella época, perdón, la red que en aquellas épocas eran PBS, hoy lo que conocemos tal como Internet. Entonces, se pensó en el desarrollo de una carrera para poder realizar, desde el punto de vista electrónico, el diagnóstico por imágenes a través de servidores web. Tal es así que en 2004, hasta que me recibí, hicimos, o tuve la posibilidad de hacer un doctorado con el objeto de poder traerlo a varios países de América Latina, entre ellos México, El Salvador y Argentina, que son donde hoy se está realizando la carrera. Así que sí, para mí fue una sorpresa y me he dado cuenta de que el cuerpo humano funciona muchas veces o en su gran, en su totalidad, con impulsos eléctricos y tiene mucho que ver con lo que los ingenieros o los técnicos solemos estudiar. Entonces, sí está muy, pero muy, muy entrelazada la electrónica con la medicina. Yo tengo amigos, que es bien chistoso, porque yo mismo a veces, entre que lo creo y no lo creo, ¿no? Porque dicen, mira, es que a nosotros nos curan con químico. Te enfermas y te dan químico para que estabilicen la parte química del cuerpo. Pero lo que no se ha hecho, o se ha hecho muy poco, es curar al cuerpo con electricidad. Cuando en realidad todo el cuerpo humano funciona con electricidad. Tenemos voltajes por todos lados y para todo. Funcionamos, sí, con química, pero también con electricidad y eso no se ha explotado tanto. Hasta que vi una plática de TED en la que decían, mira, nosotros hemos estado controlando un tumor cancerígeno en el cerebro. Bueno, de varias personas lo que hacemos es encontrar la frecuencia en la cual el tumor ya no crece. Se lo ponemos a la persona, le ponemos la mochila, obviamente como lo han podido hacer, ¿no? Le ponemos la mochila y le estamos todo el tiempo mandando la frecuencia al tumor. Y así hemos logrado que desgrezca un poco o que de plano ya no crezca y la persona pueda seguir viviendo. Obviamente esto habría que estudiarlo y trabajarlo ya con muchísimo más detenimiento. Y así como se hizo con la pandemia, pues en equipo para que funcione más rápido, ¿no? Pero son cosas que ahí están. O sea, la electricidad y el cuerpo humano funcionan en conjunto y pues no se... Pero sí... Adelante, adelante. No, no, mira, Miguel, que vistes en la tecla. Se está estudiando hace más de 30 años. Entonces, a ver, el cuerpo humano funciona como una computadora a la cual tiene que... Perdón, que posee un cerebro que tiene que entregar órdenes a diferentes piezas de esa computadora. Y para hacerlo, lo realiza con sistemas de modulación. Y el sistema que se utiliza es muy parecido a lo que en comunicación le llamamos QXD. Es decir, quien envía las señales al cuerpo humano es nuestro cerebro. Pero la batería es el corazón. Y muchas veces esa batería no entrega una corriente continua como la que debería entregar la batería de un carro con una tensión determinada. Pero siempre esa tensión es en un valor continuo y se dice que no varía en semiciclos positivos y negativos. La batería del carro siempre tiene un polo neutro o negativo y un polo positivo. Hace ya unos 50 años, para potenciar esa capacidad que tienen las baterías, se empezaron a utilizar las fuentes conmutadas. A partir de una batería de tensión continua, se genera otra tensión continua, pero partiendo de un sistema de modulación de pulsos a diferentes frecuencias. El corazón funciona así. El corazón entrega, o sea, trabaja, recibe de alguna manera energía y la entrega al sistema con una frecuencia que depende de nuestros pulsos cardíacos. 60 pulsaciones, 120, 150. Entonces, cada vez que yo aspiro a través de mi torrente sanguíneo, entro al corazón, hay un caño grandote, que es una arteria que se llama, que es la que permite el intercambio. Y ese flujo, que es la sangre, lleva impreso un sistema electrónico de comunicaciones. ¿Por qué? Porque la sangre, para que pueda circular, necesita estar ionizada. La diferencia entre un ser vivo y un cadáver es que en el ser vivo la sangre está ionizada, tiene cargas eléctricas. En el cadáver no. Entonces, esos guiones vibran a una determinada frecuencia y, digamos, cuando están vibrando para circular, tienen una rotación sobre su propio eje que se llama spin. Esa rotación se hace con frecuencias muy altas y, en función de la frecuencia con la que quiere ese spin, es el órgano al cual va a entregar la corriente eléctrica. Todo eso está estudiado, Miguel. Esto quiere decir que, perdón que me haya extendido, he tratado de hacer lo gráfico. No, no, adelante, adelante, adelante. A lo mejor no tiene mucho que ver con el objetivo inicial de la charla, pero es para que vean que, de alguna manera, existe una relación muy amplia entre la medicina y la electrónica y que el estudio arduo de la electrónica aplicado al cuerpo humano es esencial para que el día de mañana se puedan desarrollar sistemas que permitan simular el estudio del cuerpo humano. Lo que hasta ahora no se ha podido determinar a ciencia cierta es la relación que existe entre el pensamiento y el corazón. Es decir, ¿por qué? Se han hecho un montón de estudios, pero se ha verificado que, en función de lo que una persona piensa, se modifica la frecuencia de trabajo, pero en ningún momento se modifica ese sistema de giro que yo reciente había comentado, ese spin, que es lo que los científicos creen que es el alma mater, digamos, del cuerpo humano. Es lo que diferencia ahí ya no la parte biológica, sino lo que diferencia el alma, espíritu, llamémoslo como querramos en ese aspecto. Pero yo te digo, o sea, vemos muchas películas de ciencia ficción en la cual es posible atacar una parte del cerebro para mitigar determinados impulsos que tienen que ver con el apetito sexual o que tienen que ver con una necesidad imperante de querer cometer un atraco u otro tipo de delitos. Está todo estudiado. Perdón, no todo estudiado. Digo que está avanzado el estudio, pero pasa como con un detector de mentiras. No hay todavía bases sólidas que sustenten todo este tipo de estudios. Muchas veces creo yo que es por desidia económica. Esto implica que no se sigue avanzando porque entonces el Alzheimer se podría tratar y hasta curar con simples impulsos eléctricos y sería un caos para las empresas farmacéuticas que hoy son el tercer vehículo económico del mundo. Sí, sí. Bueno, supongo que lo has visto que hay un estudio igual para el Parkinson en el que les aplican pulsos eléctricos y los estabilizan. O sea, de andar todos temblorosos, les aplican los pulsos eléctricos y los estabilizan. Y eso, pues para las personas que tienen esa enfermedad, pues es la gloria, ¿no? Entonces, como tú dices, sí hay muchas cosas y yo creo que lo que les ha pegado mucho es que de repente ha habido como que mucho fraude, ¿no? Yo conozco por lo menos dos, tres personas muy famosas que según curaban cáncer y hacían otras cosas y resultó que no era cierto. Entonces, todo lo económico, las personas que hacen mal las cosas, y digo, en un momento tenemos que pensar que, o sea, a lo mejor piensan que funciona, ¿no? Pues es como la heroína y la cocaína, originalmente eran medicinas y posteriormente se dieron cuenta que, pues no, que no eran tan buenas para los seres humanos. No, Miguel, a ver, reitero, hasta el momento lo que ha sido prácticamente imposible de determinar es en cuánto influye la parte que no es inherente al cuerpo humano que tiene que ver con el alma, con el espíritu. Entonces, nosotros pensamos, tenemos un pensamiento y cada cual tiene su carácter, su forma de ser, tiene sus pensamientos sobre un determinado tema, uno puede pensar que está bien y la otra persona que está al lado mío y es muy amigo, a lo mejor es intolerante. No sé, voy a meterme en un terreno resbaloso y me sacas cuando veas que me complico. Pero, por ejemplo, hasta hace 50 años ser gay era algo, qué sé yo, totalmente repudiado. Hace 70 años las personas de color, los negros, como solemos llamar nosotros, ni siquiera podían subirse a un mismo medio de transporte que las personas de blanca. Ahora, hay determinadas intolerancias que no tienen que ver con la máquina perfecta que es el cuerpo humano desde el punto de vista biomédico. Es decir, tanto impulsos eléctricos como recreación cognitiva del cuerpo, de lo que nosotros necesitamos para poder crecer. Pero no tenemos forma de establecer un vínculo entre el alma de la persona y el cuerpo, porque lo desconocemos. Entonces, el día que existe ese vínculo, realmente vamos a poder resetear a una persona con una droga, le vamos a poder decir, bueno, te duermo, pero no te dormí desde el punto de vista físico. Te dormí desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista espiritual. O sea, a tu espíritu también lo reseteé. Para mí, yo te digo, me considero católico, apostólico, romano. Y digo, me considero, pero como no soy, a lo mejor, un ferviente, no sé, discípulo que aplique... Digo, soy católico, pero no lo ejerzo, ¿no? Eso, no lo aplico. No, muchas veces falto a varios de los diez mandamientos. Pero a lo que voy es, yo creo que la parte divina, o la parte del cuerpo humano, que tiene que ver con lo que está aquí en la Tierra, se llama espíritu. Y la parte del cuerpo humano, que no tiene que ver con lo que está acá en la Tierra, se llama alma. Entonces, el alma no lo podemos resetear. Es muy vago lo que estoy diciendo, y es mi pensamiento. Entonces, yo le digo, el alma no lo podemos resetear, porque el alma trasciende, el alma es, el alma alcanzó el Cristo. Mientras que el espíritu no es parte del ser humano, el espíritu lo acompaña al ser humano. El día que alcancemos a comprender qué es el espíritu, entonces sí vamos a poder tener acceso para que una persona se pueda curar el Parkinson, como tú recién lo mencionaste, y paren la cantidad de chantas que hay que dicen que es posible curar o prevenir totalmente el COVID, o curar el Alzheimer, o millones de cosas. Señores, chicos que están en tecnología en estos momentos del otro lado, tengan en cuenta que todo, absolutamente todo, lo que a ustedes se les ocurra y puedan poner en palabras, se justifica y es aplicable. Cuando un profesor a ustedes les dice, y sí, esto es así, pero no lo puedo explicar porque es difícil, es porque el profesor no lo sabe. Todo, absolutamente todo, lo que se puede explicar debe ser explicado, valga la redundancia. Y si una persona conoce un tema, tiene que poder explicarlo. En medicina no se puede explicar porque no hay conocimiento. Me apasiona la medicina. Y me apasiona desde el punto de vista eléctrico. Me apasiona e intento aplicar lo que mi mente chiquitita me permite para decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para pensar en positivo y que uno no se enferme? Pero a lo mejor no, contemplamos que el cuerpo físico, antes de enfermarse físicamente, primero se tuvo que enfermar energéticamente. Si un diodo se quema es porque le mandé mucha electricidad. De la misma manera, si un órgano se daña, es porque no le estuvimos mandando la energía que corresponde, ya sea por mala alimentación, por no estar en el ambiente adecuado, pero sobre todo porque no pensamos con nuestro espíritu de la manera correcta. Uy, me fui. Uno termina pensando este tipo de cosas cuando te enfrentas a la vida, a la vida, a la realidad, porque podemos decir, no, es que yo soy ateo y ser feliz así, pero va a llegar un momento en el que te vaya o muy bien o muy mal y no vas a tener a quién echarle la culpa y no vas a tener a quién agradecerle, porque a veces te va muy bien y te consideras ateo y dices, hay gracias a Dios y te quedas así, pero bueno, a alguien le tengo que agradecer, a lo mejor no al Dios católico, no al Dios judío, no al Dios de quien sea, sino a ese ente que no sabemos si existe o no existe y el chiste es nada más ponerle nombre para echarle la culpa o agradecerle, al final del día de eso se trata y me gusta, me gusta lo que platicas y nos podríamos aventar otro rato porque yo también tengo ahí temas que me han pasado y que he visto que han funcionado, aunque yo no lo crea, pero bueno, vamos a lo que nos compete, que bueno, es la revista Saber Electrónica y de hecho aquí tengo un comentario que va con lo que yo te quería preguntar desde antes, dice, gracias al ingeniero Vallejo, yo estudié electrónica y me apasionó este fascinante mundo, su revista era en mis tiempos el único acercamiento a lo que me apasionaba, gracias ingeniero Vallejo, dos veces por si no quedaba claro, y es que les he de decir, y antes de darte la palabra, mi estimado Horacio, yo estudié ingeniería del 2001 al 2005 más o menos, del 2000-2005, pero a mí me gustaba la electrónica desde antes, o sea, puede ser secundaria o bachillerato, y pues efectivamente cuando no había internet, a México hasta el 2005 el internet empezó a llegar de una manera decente y generalizada, cuando no había internet, lo fascinante era ir a pararse a los puestos de periódicos, yo no tenía mucha lana, entonces me metí a lo que era comercial mexicana, abría la revista, la leí y decía, ay, qué padre, ¿no? Y la volví a dejar porque pues no me la podía llevar a mi casa, pero fue de los primeros acercamientos a la tecnología que yo tuve, y con el tiempo, te voy a ser honesto, no tengo una colección muy grande de la revista, pero sí he hecho varios circuitos de los que están ahí metidos, ¿no? Entonces, pues sí, como menciona este Isaac, en su momento la revista Saber Electrónica fue el único acercamiento que teníamos a la tecnología, y era lo más nuevo y lo más avanzado y lo más padrísimo que podíamos tener, y pues yo te agradezco, y igual que Isaac y varios de los que nos van a escuchar, nos van a saber todo este trabajo que has hecho, pero bueno, ¿qué sigue para Saber Electrónica? Ahorita con el internet y que desafortunadamente yo he visto que muchas revistas pues ya no están circulando porque pues ya como que ya no le llama a la gente comprarlas, porque pues ya todo está en la red, ¿cómo está funcionando Saber Electrónico? ¿Cómo se ha adaptado a todos estos cambios? Mira, si tengo tiempo, te hago una breve historia de Saber Electrónica. Adelante, adelante. A mí me gustó la electrónica desde que tengo eso de razón. Tengo 61 años y realmente yo creo que tenía 5 o 6 años y estaba ya haciendo carritos eléctricos y me interesaban millones de cosas que tienen que ver con la electricidad, pero era muy chiquitito y por lo tanto no tenía ni idea de lo que era soldar ni nada por el estilo. Tenía en ese momento una persona que es mi alma mater que falleció cuando yo tenía 15 años que era técnico en electrónica y por él empecé la carrera. Me recibo de ingeniero en el año 84, Siemens me paga, o sea, me contrata y me manda a Brasil a estudiar mi primera maestría. En Brasil conozco la revista Saber Electrónica, o sea, sin la C, Saber Electrónica. Y conozco una persona que, bueno, la había visto en una reunión y un año después, cuando estaba recién casado, estaba en mi luna de miel, esa persona se me acerca por casualidad, o sea, estaba vacacionando en el mismo lugar donde yo estaba haciendo el luna de miel, y me ofrece llevar la revista Saber Electrónica para Argentina. A lo cual dije que sí, porque me había apasionado. Quiere decir que en el año 85 traemos la revista para Argentina y en el año 89 ya estaba en México. En aquella época había un montón de revistas. Sobre todo en Europa estaba Nueva Electrónica y Elector, en Argentina estaba Electrónica y Telecomunicaciones, y había una revista de historieta llamada Lupin y una serie de otras revistas. En la década del 90 empiezo a viajar con más asiduidad tanto a México como a Colombia, y de ahí nace la posibilidad de que en México se comience a editar la revista Electrónica y Servicio por medio de José Luis Orozco, un gran amigo, y en Colombia la revista de Sequit. Ya en la década, a comienzos de este milenio, en la década del 2000, empezamos todas las revistas a tener problemas y empiezo a hacer convenios con todos ellos. Convenios con Sequit, convenios con Nueva Electrónica, convenios con Elector, de forma tal de que con Electrónica y Servicio, por más que ellos desaparecieran como revistas en papel, iba a tratar de seguir manteniéndolas vivas en las páginas de Saber Electrónica. Y así fue. En el 2011 comienza un periodo negro para todo lo que son publicaciones en papel. En México, la empresa con la cual nosotros distribuíamos, que era Pernas y Compañía, comienza a tener problemas, en el 2014 quiebra en México, Pernas y Compañía, Jesús Pernas, su director y toda la banda de delincuentes que han destruido a la industria editorial, bueno, nos han quedado debiendo fortunas, porque para que la revista pueda seguir estando en, digamos, en los kioscos, tú tienes que entregarle una revista hoy, la revista se imprimía primero en Argentina, después en México, yo la entrego, la tengo que pagar, ahorita o el mes próximo, y resulta que la revista está dos o tres meses en un puesto de ventas, la recogen y te la pagan, seis meses después. Quiere decir que cuando estas empresas deciden quebrar, se quedaron con nueve meses de revistas. Sí. ¿Lo explico? Es por eso que la revista murió en papel, porque no hubo forma de tener el dinero para imprimirla, pero jamás dejó de editarse en formato digital. Hoy la revista va por el número 401 en Argentina, por el número 365 en México, y hacemos cuatro publicaciones mensuales. Todas ellas pueden ser descargadas en forma gratuita por cualquiera. La única condición es que sea socio del Club Saber Electrónica para que las diferentes empresas no nos consideren que hacemos spam. Entonces, cuando yo te envío un correo y te digo, acá está el link para que te la descargues y tú las descargas, al hacer la descarga desde nuestros VPS y todo lo demás, para que Google, Yahoo, Hotmail y todos los grandes popes no consideren que estamos haciendo spam, necesitamos tener el permiso de los suscriptores. Aprovecho ya para decirte que, si me lo permites, te voy a dejar un link. Te voy a dejar un link para que todos aquellos que quieran puedan descargar la colección completa de Saber Electrónica, los 400 Zoom ejemplares en forma gratuita. Muchísimas gracias. Nosotros, al contrario, nosotros creemos que la educación tiene que ser gratuita. Que lo que se debe cobrar son los servicios de la educación. Si yo te entrego una parva así de revistas para que tú puedas acceder al contenido, yo digo, de una u otra manera, esos contenidos ya fueron pagos. Pero si quieres hacer la carrera de Mecatrónica, entonces esos contenidos te los tengo que dar debidamente detallados, en lecciones, en sistemas multimedia, para que las puedas hacer en tu casa, para que tengas la guía de un docente, para que puedas hacer exámenes, para que el Politécnico de México o la Tecnológica de Argentina reconozcan esa actividad o lo que sea, eso es un servicio. Eso es lo que tienes que pagar. Entonces, siempre decimos, aquel que quiera estudiar algo, lo encuentra en Saber Electrónica, sin ningún problema, ingresa a nuestra web y puede tener los contenidos sin problema. Y si quiere hacer una carrera, también la carrera es económica, por ejemplo, para que tengas una idea. Uno puede hacer el posgrado de Mecatrónica, que es avalado por el Instituto Tecnológico Nacional de Colombia, y que es avalado por el Politécnico de México. Todo el curso, toda la carrera, hoy tiene un costo, si mal no me equivoco, de 1.800 pesos mexicanos. Y nosotros siempre decimos, no paguen esos 1.800 pesos. Estudien. Cuando quieran rendir examen, lo pagan. Para certificar el curso que costó 1.800 pesos mexicanos, o sea, menos de 100 dólares, hoy la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina te está cobrando simplemente para certificarlo 1.400 dólares. O sea, pagaste toda una capacitación y tienes el título de Saber Electrónica que no te sirve para nada. Sin embargo, ese título, simplemente con ese título vas a la universidad y dices, oiga, yo tengo este título, quiero que me lo certifique. Perfecto. La universidad te cobra, no te pide ningún otro requisito. Te cobra por hacer la certificación y ahí sí te cobran fortunas. Entonces, la posibilidad de que uno tenga el día de mañana un título, digamos, que pueda ser avalado por universidades. Y esos son los convenios que solemos hacer con Saber Electrónica. Sí, pero hay que tomar en consideración un par de cosas, ¿no? ¿Cuánto vale, más bien, de qué sirve un título universitario? O sea, hablando temas de esos quisquillosos y feos, ¿de qué sirve? O sea, termina la carrera, te dan tu título y como no, hay veces, si no te gustó la carrera, si no tuviste las herramientas, si no te hicieron las prácticas profesionales, sales con tu título y se convierte en un papel sin sentido. Ah, sí. Pero si estudian, yo tengo una experiencia dando cursos privados, o sea, chavos que daban los cursos, bueno, que tomaban los cursos en sábados o en domingos a las 9 de la mañana. Imagínate tomar cursos a las 9 de la mañana de tecnología, ¿no? ¿Quién va? Y además pagado, pues a alguien que le interesa, ¿no? Alguien que le interesa. Yo lo doy, yo doy. Y tú dime qué tipo de estudiante. Ajá, adelante. Perdón, Miguel, justamente, creo que cuando comenzamos a charlar sobre esta, la posibilidad de hacer esta entrevista, yo te decía que una de las pocas cosas que, uno de los pocos días que no podemos es en sábados, porque sábados de 9 a 13 en horario de Argentina de 7 a 6 de la mañana a 10 de la mañana de México, estoy dando clases para una universidad y tengo chavos de entre 14 y 17 años. O sea, gente que ya está o en el último año de la prepa, equivalente a México, perdón, de secundaria y en los años de prepa. Así que sí, sí hay gente que hay chicos que sí se levantan a las 9 de la mañana para estudiar. Que les gusta, Que les gusta y por eso cuando terminan el curso, pues ya sabe uno que aprendieron porque ahí estuvieron a pie de cañón y sin embargo cuando es la universidad normal, pues va uno a la fuerza, va uno más a cotorrear, va uno a hacer otro tipo de cosas. Entonces, uno tiene que pues cuestionarse como ser humano a ver, ¿a qué voy a la escuela? ¿A aprovechar o a desaprovechar? Y es cuando, cuando me dices es que el título de Saber Electrónica no vale nada, no, no, espérate, si tú, eso, alguien sabe que lo que, de qué se trata, toda la información que contiene y tú, tú como Saber Electrónica lo validaste de alguna manera, pues la persona quien lo va a contratar va a decir, a ver, tú tienes este título que no es de una universidad pero significa que te fletaste todos estos cursos y hiciste todas las prácticas y hiciste todo esto, es probable que cuando se enteren que esto existe sea más válido que muchas de las universidades que tenemos en todo el mundo, precisamente porque ahorita hay un debate muy fuerte en el sentido de que, a ver, realmente la universidad vale lo que vale, estamos hablando de que los grandes empresarios del mundo, muchos de ellos no tienen una carrera universitaria, estamos hablando de que gente que he entrevistado aquí no ha terminado la carrera y tiene sus propias empresas y hay gente con doctorados, digo, afortunadamente no es tu caso, pero hay gente con doctorados que no logran conseguir trabajo, entonces hay un debate muy fuerte y yo te diría, sabes qué, aguántate, no hagas menos tu título porque yo estoy seguro de que tiene una validez muy alta en el mundo. No, Miguel, fue un, digamos, un chiste cuando dije que el título de Sala Electrónica no vale nada, hoy nosotros tenemos convenios con 27 universidades y empresas, entre ellas con Sony, con Sony Ericsson, Nokia, Universidad de Reitero, tenemos convenios con el Politécnico de México, la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, la Cooperativa de Colombia, la Nacional de Colombia, bueno, una serie de otras empresas, de otras universidades y también empresas como recién te comentaba, Siemens también, entonces lo que nosotros tratamos de hacer cuando programamos un curso es que una universidad o una empresa nos certifique, nosotros decimos vamos a hacer tal cosa, tal otra y tal otra, lo que nosotros queremos es que la persona tenga este título y con este título ustedes pueden decir sí, yo avalo este título, entonces, ahora hablando en serio, sí creo que lo que hacemos está bien, que no es lo mejor porque seguimos aprendiendo día a día y así como tengo la posibilidad de seguir capacitándome sin tener que pensar en recursos económicos, gastronómicos, astronómicos, no gastronómicos, lo mismo quiero para cualquier estudiante, es decir, que tenga la posibilidad de capacitarse, de estudiar, de aprender y en tecnología yo entiendo que hay mucha gente que le cuesta estudiar, yo fui bendecido, a mí me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta leer, entonces, cuanto puedo, siempre estoy con un libro, o sea, prefiero el libro a un programa de televisión, pero entiendo de que no es lo normal, pero en tecnología, nosotros tenemos la posibilidad de aprender sin tener que estudiar demasiado, yo no estoy de acuerdo y lo planteo en general en que en ingeniería uno tenga que estudiar 328 niveles de matemáticas y análisis matemático, es decir, ¿cuándo 99 de cada 100 ingenieros van a utilizar una transformada de la PLAS? Yo no creo que la empleen, eso es algo que debería estudiar aquel tecnológico que se vaya a dedicar a la investigación pero el tecnológico que se vaya a dedicar al trabajo práctico, al trabajo de campo, al diseño, no investigación, tiene que ser netamente práctico y ojalá que algún día tengamos la posibilidad, Miguel, de que podamos realizar prácticas en línea e invitar a quien sea, a un familiar que no sepa nada de electrónica, a cualquier persona, para que, luego de una charla de una hora, hora y media, puede estar haciendo ejemplos prácticos sin saber absolutamente nada de electrónica. Un chiquito en un protoboard prendiendo un LED y ya la única condición es que tenga seis años o más que después de una plática de dos horas ya él pueda hacer un semáforo simplemente con cablecitos y lo digo porque lo hacemos constantemente para el Instituto México de México, una institución privada, hace ya unos diez años desarrollamos un sistema de capacitación de robótica para sus alumnos. Entonces, pueden recurrir a las autoridades del Instituto México para explicar cómo un chiquito de seis años y hasta los doce años puede capacitarse en sistemas robóticos sin ser nada de electrónica. Y creo que aprenden porque al menos hasta ahora no hemos tenido grandes reclamos. Y en nuestros últimos diez, doce años lo que mejoró quizá es la forma de establecer la comunicación con los alumnos. Pero los conocimientos son los mismos. Sí, sí, así es. Fíjate, aquí mi amigo que nos manda saludos, Juan Carlos Corte, aquí pongo su comentario, dice, hay que convertir esos tomos a video. Y ahí viene la otra pregunta, ¿no? Con esto de que ahora está TikTok y está YouTube y está todas estas plataformas, perdón mi ignorancia, pero no sé qué tanto ha pasado todo el conocimiento de Saber Electrónica o parte a estos nuevos foros en los que la gente pues ya visita, ¿no? Antes yo recuerdo que daba cursos de cuatro horas y se la fletaban todas, ¿no? Cursos intensivos de ocho horas por día, una semana completa y se la fletaban, pero ahora el conocimiento ya es si te pasas de tres minutos olvídalo, ya no lo van a ver. ¿Cómo lidian ustedes con ahora el nivel de atención que tienen los alumnos en general y las personas? Soy viejito, ya estoy más del pensamiento de gente de mi edad que de los jóvenes. Me vienen planteando lo que tú me acabas de decir desde hace como mínimo cinco años. El tema de TikTok no es relativamente reciente, pero dar cursos cortos a través de YouTube y luego con Instagram con tips de un minuto, un minuto y medio y a todo el mundo le digo lo mismo. Acá está, haz lo que quieras. Me presentas, si yo te digo me parece bien, adelante. Utiliza los videos que tenemos, los conocimientos que tenemos para, digamos, tirarlos a las redes sociales. Pero bueno, cuando digo así, todos se quedan y hasta ahora no he tenido ninguno de los profesores que escriben en la revista que se haya dedicado a hacerlo. La única persona que sí está en redes y que lo hace tanto en YouTube como en Instagram es Francisco Disono. Después yo te mando este, digamos, este, sus, bueno, sus contactos como para que los puedas compartir. Pero recién hace solamente dos meses dije, bueno, está bien, vamos a crear el grupo Saber Electrónica en Facebook. Y, para sorpresa de muchos, todavía ese grupo no lo he difundido entre los lectores de Saber Electrónica. Hoy creo que tiene 500, 600, 600, este, miembros solamente y lo hice porque todo el mundo me decía hay un montón de este grupo Saber Electrónica en Facebook y dicen cualquier cosa. Hasta que me he metido prácticamente al principio de año y verifiqué que sí, que habían dos o tres a los cuales les pedí que quiten el nombre de Saber Electrónica porque no estaban entregando las cosas gratuitas, no estaban haciendo una capacitación acorde a lo que nosotros creemos que tiene que ser la educación, sobre todo en tecnología. Entonces, sí, en respuesta a tu pregunta, me tomé más de tres minutos, debería haberlo hecho estilo TikTok. Sí, la respuesta es estamos ya desde hace unos meses viendo cómo hacemos tips diario en TikTok para que todo el mundo pueda acceder. Y aquellos que quieran ya, cada tres días subimos un video corto sobre un tema específico en Facebook y lo estamos haciendo también en nuestro canal de televisión, en webelectronica.tv. O sea, que todo eso ya lo tenemos, solamente que no tenemos la difusión que corresponde para que podamos ser un referente. Sin embargo, reitero un poco, Miguel, tengo unos cuantos años, no me interesa difundir lo que yo hago. Me interesa que aquellos que aprendieron con lo que es saber electrónica lo difundan, el boca a boca, no la publicidad guiada. quizás un error, pero a todo el mundo le digo, cualquiera que quiera utilizar todo, absolutamente todo nuestro material para difundir, para dar cursos y cobrarlos, para lo que sea, tiene mi permiso, acá está, o sea, grábenlo y díganlo, en su momento me dio el permiso. El único requisito es que digan que fue tomado de saber electrónica, nada más, es lo único. Sí, 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 bueno, yo también soy de la vieja escuela, digo, a lo mejor tenemos una diferencia de edad, pero yo también soy de los que hay que estar presencial, hay que estar con el profesor, hay que tener las cosas en la mano para oler cuando se está quemando, para escuchar cuando explota el circuito, hacer todo este tipo de cosas, y pues yo estoy de acuerdo, sin embargo, pues aquí estamos en la red y estamos publicando en otras partes, precisamente porque pues uno termina por tener que adaptarse a la modernidad, y para llegar a los jóvenes pues hay que meterse a las pantallas que ellos están viendo y pues digo felicidades, en el caso de mi amigo Juan Carlos, él también le gusta publicar videos, ya escuchaste Juan Carlos, aquí el ingeniero ya nos dijo que sí nos da permiso de publicar algunas de sus cosas, y pues las compartiremos para que lo tengas presente, que ahí está y ya veremos a ver qué más sale. Pues mi estimado Horacio, adelante, me decía, perdón por interrumpir. Te iba a decir que nosotros, mira, nosotros las actividades educativas en general las enmarcamos dentro de un club que se llama Club Saber Electrónica. El Club Saber Electrónica se creó o se fundó en 1992, reitero un poco lo que había dicho anteriormente, no existía internet. En 1992, el Banco de Boston a través de el MIT, el MIT, nos pidió realizar un sistema de comunicaciones para poder transmitir biblioteca o información desde el punto de vista de hemerotecas o bibliotecas electrónicas. 1992, en aquella época ya dábamos cursos y seminarios itinerantes. Éramos varios profesores que íbamos a diferentes ciudades de diferentes países, en México lo hemos hecho muchísimo, dando, reitero, estos seminarios o cursos presenciales y ya a partir del 2001 todos ellos siempre fueron transmitidos a través de internet. Los últimos, hasta antes de la pandemia, lo hacíamos utilizando nuestro canal de televisión, pero para que sea algo masivo, a través de Facebook. Una de las cosas que estamos ya hablando tanto con Disono como con Cervantes, Rodríguez, que son un poco los que organizan los cursos, es que ya a partir de marzo del año próximo vamos a estar de vuelta dando seminarios en diferentes ciudades, donde las universidades nos inviten. Todo lo que nosotros pedimos es un lugar para poder dar los cursos que nos permitan difusión y que permitan ingresar gratuitamente a los lectores de Saber Electrónica a parte de sus alumnos. Entonces, te hago extensiva la invitación. Yo ya sé positivamente que en marzo entre el 10 de marzo y el 6 de abril sí o sí tengo que estar en México. Para mí, México no digo que es mi segunda casa, México es mi primer casa. Soy argentino por nacimiento, pero mexicano por adopción. lamentablemente mi país no otorga las condiciones como para que uno pueda sentirse tranquilo desde distintos puntos de vista. De hecho, ayer hemos tenido elecciones y no estoy muy conforme con el sistema político, pero bueno, es otra cosa. Entonces, a lo que voy es que ya sé porque ya tengo compromisos y tengo pasaje para marzo y ojalá que podamos hacer un encuentro donde tú me indiques, y bueno, y ver pequeños tips, ver, plantear objetivos. En 20 minutos hacemos tal cosa, en media hora tal otra cosa. Para aquel que es ingeniero, bueno, se va a desayunar con que es muy fácil por más que no tenga nada de práctica y aquel que tiene 6 años y nunca vio un LED, a las 2 horas estar encendiendo y que un chiquito de 6 años que dicen que es muy disperso pueda estar 2 horas jugando y aprendiendo sin problemas. Ojalá lo vamos a saber. Sí, claro que sí, de hecho, les comento a todos, yo me tomé igual el atrevimiento de invitarlo a lo que es el Congreso de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, que esperamos en mayo, todos estamos con esperanzas de que ya no pase nada, pero pues esperamos que sea en mayo y pues ya platicaremos en cuanto haya la oportunidad y nosotros pues lo lo concretemos, nos ponemos de acuerdo y a ver qué sale, mira aquí mi amigo Ramón Hernández del Tecnológico de las Chiapas que es allá profesor, dice saludos ingeniero, excelente entrevista en especial al doctor Vallejo, creo que más de uno aprendió con sus ediciones, saludos desde México pues, aquí están, aquí están todos Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, a ver, Saber Electrónica, siempre digo que es mi hija del intelecto, y la primera edición de Saber Electrónica tardó un año en parir, tardó más que mi hija, que su tiempo obviamente es el de gestación, nueve meses, cuando mi señora me dice que está embarazada y yo estaba viendo cómo hacer el primer número de Saber Electrónica, entonces la considero mi hija, pero como todo ser humano para que pueda crecer y mantenerse necesita rodearse de gente que la papache, que le dé cariño, que la reconozca, y yo siempre sentí que Saber Electrónica ha tenido lectores que aprecian su contenido y eso es gracias a la gran cantidad de autores que escriben desinteresadamente, en su momento cuando la revista tenía un rédito económico, es probable que muchos docentes, autores escribieran, tuvieran su reconocimiento económico por el trabajo hecho, pero hoy prácticamente todos siguen escribiendo y ninguno cobra un peso. entonces eso para mí en lo personal habla muy bien, lo único que yo siempre digo es mi único cuestionamiento es que no sé qué va a pasar con Saber Electrónica el día que a mí me toque dejar este plano, ¿no? terrenal, porque tengo tres hijos, ninguno de ellos se le ha dado por la electrónica y muchos autores, pero cada quien tiene su este su trabajo, o sea, porque de algo tienen que vivir, entonces de Saber Electrónica no, entonces ese es mi único digamos hoy resquemor, ¿no? o sea, saber que no creo que Saber Electrónica trascienda a, bueno, a mi vida en esta tierra. Bueno, bueno, ya trascendió de alguna manera, ¿no? o sea, ya está en el recuerdo de todos los que en su momento la tuvimos y en los PDFs que todo mundo se adueña porque he visto desde hace mucho tiempo que dicen, no, es que es mío porque yo lo compartí de así de, no es tuyo, o sea, nada más le pusiste tu nombre en la portada para que vean que tú te lo robaste y tú lo compartiste, pero bueno, ese es, y fíjate que apenas nos sucedió con un amigo que tuve la fortuna igual de entrevistar al inicio de todo esto, Iván Ríos, él puso su empresa muy bueno, más joven que yo, decimos, los que estamos grandes estaba muy chavo y le dio COVID y falleció y fue muy triste para todos los que lo conocimos porque a los tres días de que había fallecido ya estaban anunciando que estaban rematando sus cosas y yo me quedé así de, oye, pero si estaban en el mismo lugar, ¿no? Bueno, por lo menos se hubieran esperado un mes y ya luego lo hacen, o sea, da muchas vueltas la cabeza y dices, bueno, entonces que nadie de los que estaba alrededor tenía la capacidad de hacer lo que él hacía, no sabían diseñar, no sabían, no sé, todo esto y te quedas así de, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando tú, como tú lo mencionas, ¿qué va a pasar con Saber Electrónica? ¿qué va a pasar con, en mi caso, con Ingeniero Maker o con la asociación el día que yo renuncio o me corran o lo que sea y pues, bueno, ya darse cuenta de que una ya trascendió, ya, ya, a lo mejor ya dio lo que tenía que dar y otra, pues es que hay que, ya lo sabemos, ya nos dimos cuenta, pues hay que tratar de buscar quién pueda darle continuidad más o menos con los mismos principios y valores, ¿no? Porque a veces pasa lo contrario que uno escoge mal y este, pues igual se va al carajo todo lo que hicimos. Es difícil, Pasa, sí, obviamente, yo siempre te digo, o sea, yo siempre vi a la revista como un vehículo para yo poder explayarme. Reitero, la revista me dio mucho, me dio la posibilidad de conocer prácticamente todas las grandes ciudades de América, América toda, porque, este, incluso en Estados Unidos tuvimos la posibilidad de estar por lo menos en 10 ciudades mínimo. En México, te diría que desde Baja California Forne, o sea, conozco, no sé, por lo menos 40, 50 ciudades, yo soy un enamorado de Acapulco, pese a que conozco ciudades muy bonitas, con playas exquisitas, como Cancún, Ciudad del Cabo, Cihuatanejo y todo lo que sea, pero yo soy acapulqueno, qué sé yo, pero hasta he tenido la posibilidad de dar seminarios en Acapulco para decir, perfecto, todo lo que pido es, doy seminarios dos días, pero quiero estar 15 días, que me alojen 15 días porque quiero estar en Acapulco, así que, hasta esa suerte he tenido. Entonces, este, en mi caso, te cuento, o sea, yo ya, Saber Electrónica como tal está testamentado, es decir, el día que yo no esté, todo es de dominio público, el único requisito para, reitero, para poder hacer uso de todo lo que nosotros hemos hecho, es que existe en Saber Electrónica. No existe, no existe, ni siquiera el IEEE tiene una revista de electrónica de 400, un ejemplares mensuales de edición ininterrumpida. No existe publicación de electrónica de habla hispana hoy con las características de Saber Electrónica. No existe. Entonces, eso para mí, en lo personal, es un orgullo, por eso lo digo de la manera que lo estoy diciendo. Pese a que, en su momento, a lo mejor, en América, cuando se vendía, tenía un montón de ventas. Viví muy bien, mi familia vivió muy bien, hemos vacacionado al margen de Saber Electrónica, hemos tenido carros y todo lo que sea. Y después vienen delincuentes, como reciente comenté, a Pernas uno de ellos, los que lo estén escuchando, mándenle saludos a Jesús Pernas y compañía, que dejaron de pagarme, no dos pesos, seis millones y medio de pesos. Seis millones y medio de pesos en el 2014. Entonces, bueno, imposible hacer juicio por las leyes en México en aquella época y demás, pero no solamente fue México, porque acá, otra empresa, Bertran, que es una subsidiaria de Televisa de México, también nos quedó debiendo. Sin embargo, Saber Electrónica es lo que es por Televisa, porque cuando yo fui en el año 88 a México y me senté con Azcárraga Padre, me recibió con pantuflas, era un señor, un señor, y en dos minutos arreglamos para que Saber Electrónica pudiera estar en México. Él se hizo cargo de lo que era en ese momento Editorial América, la transformó en Editorial Televisa y Saber Electrónica hoy es lo que es porque Televisa, Azcárraga, me dio la oportunidad y reitero, era un señor que a mí me recibió en Chanclas en Azcapotzalco donde estaba en ese momento la Editorial América, me recibió en Chanclas y sin embargo uno de los tipos más poderosos del planeta. Entonces, Saber Electrónica no es lo que es por sí solita, sino porque hay muchísima gente que me ha dado el vehículo para que sea lo que fue, entre ellos, reitero, Azcárraga y Televisa, pero la misma Televisa fue la que así como en su momento me lo dio, me quitó no pagándome lo que me correcía, correspondía, o Pernas no pagándome lo que correspondía. De todo eso, al cajón no me voy a llevar nada. Señores, si están del otro lado, si están del otro lado, traten de disfrutar la vida lo máximo que puedan, se pueden hacer las cosas en forma honesta, me he equivocado y me voy a seguir equivocando porque la equivocación es parte del aprendizaje. Pero, si les interesa la tecnología, sobre todo la electrónica, se aprende practicando, se aprende quemando, pero hay que divertirse, hay que siempre ser optimistas con la tecnología. entonces, como mensaje, si sufren, si están sufriendo porque tienen que tomar una clase o porque quemaron un microcontrolador y no se dediquen a electrónica, dedíquense al corte y confección, dedíquense a, no sé, a otra cosa, hay carreras muy bonitas que no tienen que ver con electrónica y lo que dicen es toda la razón del mundo, yo siempre a la gente que me toca capacitar le digo, bueno, tienes que comprar tres, el que quemas, el que pierdes y el que por fin funciona y eso en el mejor de los casos, ¿no? Excelente y te voy a tomar tu dicho porque va a ser, lo voy a emplear en muchas de mis charlas cuando, motivacionales. Sí, así es y mira, bueno, nos alargamos ya un poquito pero lo que sigue son las preguntas que yo le hago a los invitados acerca de su experiencia personal. Digo, yo sé que ya has mencionado de que eres una persona que ya tiene muchos años de experiencia pero vamos a regresarnos en el tiempo, vamos a regresarnos en el tiempo hasta el punto en el que pues tú decides qué estudiar, ¿qué fue lo que te hizo decidir por esa carrera? Este, ya mencionaste más o menos que tuviste un tutor ahí que te estuvo guiando pero al final del día ¿qué fue lo que hizo decidirte por fin a electrónica y no a cualquier otra carrera? No, es que no hubo, no hubo, te comento yo tenía 4 o 5 años yo recién dije 5 o 6 pero yo tenía 4 o 5 años me acuerdo que bueno, no voy a decirlo pero todavía ni siquiera controlaba el finteres y yo ya estaba arreglando los cables de un carrito eléctrico en aquella época el control remoto no era como como lo conocemos hoy sino que era siempre con cables tenía 4 o 5 años no tenía más de 7 u 8 cuando los chavitos empleábamos hacíamos carritos de madera con ruedas arrulemanes y yo le puse mi primer lucecita al carrito lo que me identificaba desde mis otros amiguitos era que mi carro tenía luces y las hacía las había puesto yo en aquella época mi hermana mayor estaba de novia con mi cuñado Luis Horacio Rodríguez y hoy uno de nuestros autores utiliza el seudónimo para escribir en la revista de Luis Horacio Rodríguez que falleció se casó mi hermana con mi cuñado y falleció al año de estar casados por un tema médico o sea por un mal a los riñones llamado mal de Harrison y si a mí me preguntas si yo tuve que decir no jamás tuve que decidir porque por él cuando estaba en la escuela primaria y tenía que pasar a la escuela secundaria yo ya sabía aquí no hay preparatoria y secundaria sino que es todo una un solo digamos un solo tramo de estudio entonces yo ya sabía que quería estudiar carrera tecnológica entonces estudiar tecnicatura y dentro de ello electrónica no tuve que decidirme el primer televisor que yo reparé fue en el año 1972 en el mundial de Alemania para poder ver los partidos para poder ver los partidos de televisión para que mi papá pudiera ver dos partidos simultáneos que lo transmitían en dos canales distintos 12 años los televisores eran a bulbo no existía el transistor como tal por lo tanto reitero este no no nunca tuve que decidir a los 15 años ya lo traías sin preso ya lo traías sin preso en tu ADN si como como decimos si vamos a a la parte mística mi alma lo que viene conmigo a este cuerpecito ya traía ya tenía información para darle a mi espíritu a mi cuerpecito de electrónica creo que fue así perfecto mira aquí tenemos un comentario dice buena plática ingeniero Miguel con el ingeniero Vallejo he visto su charla si he cambiado mi manera de ver la preparación digo lo comento porque pues ahora tú eres parte de todo esto de estas historias que los chavos se están conociendo y soy el chavo que andaba indeciso entre mecatrónica y mecánica me voy a mecánica por el tema del autor en el plantel y después lo aterrizaré al área de medicina aún eso como un ingeniero mecánico se acomoda allí pero lo haré entonces digo todo esto una cosita una cosita ya que no estás decidido yo te pregunto como estudiante qué es lo que quiere hacer el día de mañana el mecatrónico en principio nació como la idea de líder de proyecto el mecatrónico tiene que saber un poquitito de todo cuando Tetsuro Mori que es el que acuñó el término mecatrónica lo acuñó como tal valga la redundancia fue porque en ese momento en el Apolo 11 en el cohete que fue a la luna había todo un módulo de comunicación con la tierra que involucraba un sistema interdisciplinario fue un tipo de una empresa japonesa quien a los norteamericanos desarrolló todo este sistema y dijo ¿cómo llamamos este sistema? sistema mecatrónico tal es así de que hasta durante 10 años no me acuerdo cuánto ustedes como mecatrónico lo tienen que hacer más el término mecatrónica no se podía usar recién no sé si en la década del 80, 90 fue público pero esa persona sabía de mecánica de electrónica de hidráulica una serie de disciplinas el mecatrónico para la tecnología es lo que el arquitecto para la construcción sabe un poco de todo pero el arquitecto es el que dirige el mecatrónico es el que lidera proyectos para llamarlo de alguna manera no recuerdo el nombre del muchacho que había decidido entonces mi pregunta para saber qué es lo que vas a decidir es ¿por qué mecánica? si te gusta mucho la tecnología reconsidéralo si es simplemente por la persona que vas a tener como docente intenta platicar con alguien que le guste la mecatrónica con Miguel intenta platicar un poquitito más con Miguel y vas a ver que si estás si te gusta la tecnología a lo mejor es mejor la mecatrónica que la mecánica pero bueno no soy objetivo ¿no? porque mi pensamiento es muy técnico sí bueno afortunadamente hoy en día si te das cuenta ya no están separadas las carreras o sea mecánica ya no está separada de electrónica porque todo es electrónica hoy en día entonces ya se conjuntan mucho yo creo que lo que si no mal recuerdo Josué él preguntaba por qué le gusta mucho la parte mecánica o sea a él le gusta los fierros y diseñar torres y ese tipo de cosas ajá y entonces yo entendí perdón Miguel yo entendí que era porque tenía mejor digamos predisposición con el docente de mecánica que con el mecatrónica por eso entonces ahí es como que le gusta más esa parte pero digo no está cerrado y de hecho gracias a probablemente a ti y a otros amigos dice bueno es que voy a mecánica y luego me gustaría conjuntarlo con medicina y no lo veo tan lejano todo lo que son prótesis este todo lo que son prótesis para el cuerpo todo el cuerpo humano este hecho también de mecánica la resistencia de materiales digo todo esto está metido en todas partes entonces no lo veo lejano a lo mejor en primer pensamiento no le encontramos relación pero seguramente estudiándolo estando ahí en el problema metiendo las manos es como él se dará cuenta y el tema está que como como solemos decir al mejor cazador se le escapa la liebre nosotros estamos hablando de tecnología debería haber estado preparado para para esto pero bueno tú sabes lo que es el detrás de la cocina y en principio yo estaba preparado para hacer esta esta charla a través de la computadora y después por un pequeño problema técnico tuvimos que pasar al teléfono pero no lo tenía conectado a la red de ahí para los que están de los lados sepan y además ya nos alargamos un poquito entonces es obvio que la pila ya no ya no va a aguantar pero mira nuestra siguiente pregunta y esta es de las clásicas ¿qué tan importante consideras el promedio escolar en tu experiencia obviamente? para mí es fundamental reitero yo soy de otra generación chicos en mi generación cuando tú tenías un problema con un docente la razón siempre la tenía el docente hoy si un niño de 11 años llega a su casa y le dice papá el maestro me gritó el papá va y hace un escándalo y hace marchas con otros papás para las libertades individuales y qué sé yo vivimos en un mundo en el cual los derechos humanos son para los delincuentes y no para los ciudadanos que seguimos las leyes y bueno ya hablo como viejo soy de otra generación para mi generación el promedio escolar es fundamental sin embargo hoy yo le diría a un muchacho que tiene que estar de acuerdo lo que piensa con lo que hace si se cuestiona mucho por la carrera que ha elegido o por cómo está desarrollando su su educación quizá eligió mal si te cuento a todos mis hijos a los tres siempre les he dicho que no se apuren en 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 recibirse si la primaria la secundaria preparatoria este como se le dice en en México si si exigirles exigirles que estudien que hagan su tarea que vayan al colegio etcétera una vez que ya tienen que profesionalizar su capacitación ya el problema es de ellos ya son adultos el adolescente es adolescente porque adolece de criterio para saber qué está bien y qué está mal pero muchas veces el adolescente como no tiene vicios revivitorios no tiene vicios que lo condicionen el adolescente puede tomar una decisión más madura que el maduro en educación no se tiene que apurar para recibirse se tiene que centrar o centralizar en aprender lo que está estudiando si cuando llega a su casa tiene que estudiar mucho para fijar los conocimientos que aprendió en el aula implica que lo que aprendió lo aprendió mal ya sea porque es mal estudiante o porque el docente es mal docente hoy tengo la posibilidad de hacer cursos de posgrado ya les había comentado que estoy estudiando medicina estoy estudiando en estos momentos estoy haciendo en forma virtual una materia que se llama semiología y me vuelve loco o sea básicamente es el diagnóstico médico y básicamente tengo que poner muchas veces en práctica mi mente para saber qué droga química se utiliza para el determinado tratamiento de un diagnóstico es decir si yo tengo una inflamación no es lo mismo que la inflamación sea en un tobillo a que la inflamación sea en la mente y no es lo mismo que la inflamación sea producto de la circulación de la sangre que la inflamación sea producto de un golpe por lo tanto las drogas a aplicar son distintas la única manera de que eso quede en mi mente de que yo tengo que dar en un determinado momento diclofenac y en otro momento paracetamol la única forma de que yo pudiera ponerlo en práctica es viendo el resultado electrónico que le da yo mismo me veo cuando tengo soy muy loco soy muy trastornado en ese caso yo tengo en estos momentos si se fijan me salió una inflamación bueno a lo mejor no se dan cuenta pero tengo una inflamación en el ojo que no es un orzuelo que no sé lo que es entonces me hubiesen visto esta mañana debería haberlo tenido con una pulsera eléctrica que yo tengo para ver determinadas cosas que surgen de la medicación que estoy tomando es decir las frecuencias espurias que surgen de un electrocardiograma que es lo que hace a a la información que llevan esos espines que yo les explicaba al principio de la charla bueno estudiando para ver qué conclusiones saco seguramente ninguna pero a qué voy estudio medicina porque me gusta y porque todo lo que estudio trato de ponerlo en práctica con lo que uno ya sabe entonces ustedes adolescentes si quieren saber redondeando qué importancia tiene tener un buen promedio yo les diría lo van a saber una vez que completen su capacitación porque el promedio lo pone una persona y esa persona es objetiva no sabe cómo usted está en su interior reitero es muy difícil que ustedes puedan llegar a tener una capacitación similar a la que a mí se me fue o se me ofreció yo tuve yo fui un bendecido con saber electrónica y eso me abrió oportunidades sin embargo sin embargo el primer título de posgrado que que tengo o que tuve fue el de máster en telecomunicaciones que me lo pagó la empresa Siemens que me contrató por haber sido buen promedio cuando estudié ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda estuve entre los primeros promedios viene Siemens y me dice bueno nosotros te pagamos tu maestría pero todo lo que surja de la maestría es nuestro entonces hice el proyecto o sea hice participé en el proyecto de iluminación de estadios en aquella época con lámparas halógenas no existía el LED que viejito y yo me recibí en máster en telecomunicaciones yo soy máster en telecomunicaciones soy maestro en telecomunicaciones y para ser maestro para ser maestro tuve que decir cómo hacer un empalme de fibra óptica con una pérdida de menos de un DB hoy existen herramientas que te empalman una fibra óptica para que tengas pérdida en 0,2 DB o sea en 40 años los conocimientos son los mismos lo que cambió en la tecnología si yo no hubiese seguido capacitándome de máster en comunicaciones tenía nada más que el título sí, sí así es ahora sí que es importante en el sentido de como lo mencionas de aprender lo que te gusta de que si te gusta lo que estás haciendo se va a ver reflejado quieras o no en tus calificaciones eso es inevitable y si no te gusta yo lo he dicho muchas veces se vale renunciar algo que no nos inculcan es que se vale renunciar y decir ¿saben qué? esto no es lo mío voy a buscar lo que sí es lo mío porque si como estudiante me va mal como empleado como empresario como lo que sea me va a ir peor entonces regrésate y vuelve a empezar y a lo mejor no es que esté mal la carrera a lo mejor es la rama nada más la que no te gustó hay muchas ramas dentro de de todas las carreras entonces se vale ¿no? se vale agarrar y decir pues no me gustó y ya ¿no? mira nuestra siguiente pregunta esta no sé esta tú ¿cómo la vas a ver? ¿qué tan importante es la ortografía gramática y redacción en la ingeniería? ¿qué te contesto? estamos en el lenguaje inclusivo hoy es no somos ya niños y niñas somos niñes si yo te hago una si yo te contesto desde el punto de vista académico es importantísimo si te contesto como lo que realmente creo no tiene gran importancia perdón docentes perdón aquellos que escuchan solamente esta frase sin haber tenido un panorama de lo que es mi pensamiento pero el lenguaje la forma de comunicarse es importante desde lo que transmitimos no como lo dejamos plasmado yo puedo transmitir algo como tecnológico como docente tecnológico y si después eso que transmití como docente tecnológico tiene que estar en un papel para la posteridad habrá gramáticos que hagan las correcciones que sean necesarias para que no existan faltas de ortografía sin embargo creo tener una buena redacción creo tener un buen léxico y no tener muchas faltas de ortografía pero eso me lo ha dado el hecho de ser un apasionado de la lectura prácticamente no hay libros con faltas de ortografía aunque las descubro pero no hay libros con faltas de ortografía por lo tanto cuando lees se te queda grabado a nivel inconsciente en forma tan automática que es muy difícil cometer esterrores gramaticales si eres un buen lector por lo tanto yo lo que digo es ¿qué es más importante? ¿no cometer faltas de ortografía o ser un buen lector? y yo digo ser un buen lector porque una cosa va a llevar a la otra si me tomo el trabajo de decir voy a leer un libro por semana a los dos años prácticamente no voy a tener faltas de ortografía pero es muy fácil decirlo para quien le gusta leer a mí díganme ahora que están tan de moda las series sobre Pablo Escobar el narcotráfico esto que está en Amazon bueno ahora está en televisión abierta también está la serie de Maradona la serie de Luis Miguel y qué sé yo si a mí me dicen de seguir una una de estas series yo digo ni loco no pero porque no me gusta entonces si yo tuviera que seguirla para sacar alguna conclusión lo hago a desgano entonces es muy difícil contestar cuando somos tan diferentes todos yo digo lo que a mí me resulta de hecho es bien curioso pero por lo que platicas tú sigues más como que la metodología japonesa nos enfocamos en el proceso no en el resultado porque el resultado siempre va a ser pues el reflejo de todo lo que pasó en el proceso y así como mencionas en la carrera si te gusta se va a ver en el resultado en la ortografía gramática si te gusta si sigues el proceso de aprender y de leer todo lo que se tiene que leer entonces se va a ver reflejado por eso deja de ser importante porque ya es parte de lo que haces en tu vida diaria no porque no es importante para los demás que a lo mejor somos seres humanos comunes y corrientes pues si lo tenemos que considerar dentro de nuestro ranking de lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer pero si lo haces de a tu modo pues se convierte en parte de no en un problema más sino parte de lo que de tu existencia pues todo esto pero si lo que decía era que eso no tú estás más sobre la metodología japonesa que se enfoca más en el proceso y no tanto en el resultado porque si todo el proceso está bien entonces el resultado está implícito en todo a ver Miguel Miguel el papá de la mecatrónica es japonés y antes hablábamos de antes hablábamos de la medicina y la energía y todo lo demás y bien sabes que la acupuntura de una u otra manera es la técnica de centralización de energía a través de vórtices de energía un carro híbrido un carro híbrido recibe energía por electricidad pero también la recibe por movimiento perdón por gasolina y próximamente también por el propio movimiento que carga las baterías según los japoneses el cuerpo humano tiene siete vórtices para intercambiar energías que se llaman chakras entonces sí soy un apasionado de la cultura japonesa perfecto mira esta pregunta yo creo que nuestros amigos pues deben tener mucha curiosidad igual que yo básicamente por toda tu experiencia conocimiento y expertise que es ¿qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? ahorita para para el presente y para el futuro siempre desde para mí desde el punto de vista tecnológico el no hubiese sacado jamás y es una pelea que tengo constantemente con este los con con académicos con los cuales este se tiene que discutir la cuadrícula para un determinado año yo no hubiese sacado jamás el assembler no lo hubiese sacado o sea todo funciona la electrónica es ¿hay corriente o no hay corriente? entonces absolutamente todo lo que nosotros conocemos en tecnología se basa en que si transmito un impulso o no lo transmito en un bit en uno y cero y en la combinación de unos y ceros el código de comunicaciones por excelencia es el ASCII y absolutamente todos los lenguajes de comunicaciones digitales se basan en el ASCII conforme a todo esto yo lo que les aconsejo a aquellos que no estudien electrónica pero si tecnología que basen en cualquier sistema C++ yo de una u otra manera soy fanático del micro C porque cualquiera que sabe assembler 35 instrucciones nada más con 35 instrucciones yo puedo hablar el idioma que se les ocurra soy supuestamente está bien maestro doctor en telefonía celular los teléfonos celulares se comunican a través de comunicación de un protocolo llamado AT ATENTION son 11 instrucciones 11 cualquier cosa que desarrollamos cualquier cosa que desarrollamos con un teléfono celular se basa únicamente en 11 instrucciones 11 quiere decir que si yo no aprendo a programar un celular en 16 horas dediquemosnos a fabricar tacos que es más fácil cocinar fabricar un taco que un teléfono celular pero ahora bien hay muchas personas que fabrican cocinan tacos sin embargo los del paisa son espectaculares entonces cualquiera puede decir que lenguaje voy a emplear pero muchas veces tiene que ver con el programador si no están en tecnología de diseño electrónica mecatrónica robótica bla 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 y están en tecnologías avanzadas no tiene sentido que aprendan un lenguaje de alto nivel y ahí no les puedo recomendar porque yo lo único que sé más o menos y hasta por ahí nomás es Java Java como le dicen en México aunque prefiero el HTML por la simpleza y por la cantidad de consolas que permiten facilitar el tema volviendo a electrónica hay millones de lenguajes de programación para aquellas personas que no saben nada de electrónica por ejemplo hoy está de moda el famoso Arduino el Arduino es un sistema microcontrolador de código abierto basado en C++ para emplear el IOS de Arduino como lo conocemos el Arduino emplea un microcontrolador que es de una familia AVR AVR pertenece a una empresa japonesa que trató de diseñar microcontroladores específicamente para audio video y radio AVR pero en nuestra camada en la tuya también Miguel los más famosos no eran los AVR eran los PIC el Programming Integrated Circuit lo digo no en inglés sino para que se entienda Programming Integrated Circuit PIC y el sistema de microcontroladores análogo Arduino pero para el PIC es el PICAXE y PICAXE tiene un sistema de desarrollo que se llama Editor de Programas o Programming Editor que es espectacular a todo el mundo que yo tengo que tratar de capacitar en electrónica lo hago con el Programming Editor porque me da la posibilidad de programar en Assembler programar en diagrama de flujo para los que siguen mecánica o electricidad los famosos lenguajes de contactos el ladder pero también me da la posibilidad de programar en alto nivel y hasta cargarle módulos para programar en Java para aquellos que quieren hacer jueguitos para muy prácticos para celulares para cualquier cosa programar es un juego es muy fácil es fácil no se crea si el profe les dice hay que programar y les enseña las rutinas las instrucciones si uno no sabe donde está parado vayan con otro profe no, no, no programar es muy fácil si, si de hecho está como este no se estigmatizado el ensamblador yo aprendí en ensamblador aprendí en ABR le enseñé a niños sin querer que los llevaban sus papás a sus cursos porque no tenían a donde dejarlos y aprendían los niños el lenguaje sin problema y tuve la experiencia con un 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 chavito este Gerson el hijo de don Procopio Pérez que le mando un saludo que aprendió en ensamblador en PIC aprendió en ensamblador en ABR y ya a los 16 años ya hacía aplicaciones para IOS cuando no era tan común hacerlo estamos hablando de 2012 2011 o sea imagínate el nivel que llegó entonces somos sabes que somos cuates porque nos encanta el ensamblador y también por ahí ya me hicieron fama de que soy este anti-arduino no es que sea anti-arduino sino sino lo que el problema que nos causa a los que somos de esa generación el saber que alguien puede hacer muchas cosas sin saber cómo conectar nada o sea ese es un problema porque a la hora de diseñar y tú lo ves en los foros en Facebook dicen es que tengo esto y está instalado ahí en el equipo industrial pero no sé por qué me entra ruido y así pues es que ese circuito no está diseñado para el ambiente industrial y te va a entrar ruido por todos lados y se arregla de tal manera pero no sé a ti en su momento si era como que anti-arduino pero después lo entendí y me di cuenta de que como tú bien mencionas el 99% de las personas que estudian ingeniería electrónica no van a hacer diseño electrónico eso me queda clarísimo más en Latinoamérica y ese 1% a lo mejor a ese 1% sí valdría la pena darle ensamblador y todo lo demás pero al que le gusta ese 1% lo va a hacer solo o sea va a empezar por Arduino y se va a regresar ensamblador y va a hacer un montón de cosas y no hay necesidad entonces bueno veámoslo como una herramienta ¿no? de desarrollo y que sirve acercar a la gente a la electrónica permíteme un segundito Miguel para mí como yo te decía a lo mejor un análisis matemático profundo no es tan necesario para el ingeniero pero sí para mí sobre todo los que estamos en el área de la electrónica en cualquier rama de la electrónica y telecomunicaciones saber programar o saber lenguaje ensamblador para mí es fundamental no te digo las 35 instrucciones del Assembler aunque sea las 11 instrucciones del Atention del AT de los celulares ¿por qué? porque simplemente con determinadas rutinas ya mi mente se prepara para una programación claro a mí me enseñan el ensamblador con lenguaje inglés entonces si yo tengo que decir si tengo que hacer un bucle o un salto digo y en lugar de hacerlo en inglés ¿por qué no me lo enseñan en castellano? si tal variable es mayor o menor entonces tal cosa entonces que me enseñen el lenguaje que corresponde es lo que yo pregono y hoy hay millones de herramientas entre esas el Programming Editor que te lo permiten si a mí me dicen si no haces tal cosa entonces andate a la chinga ya qué sé yo entonces ¿para qué decir goto? ve a son muy poquititas instrucciones que me permiten a mí aprender a programar y existe un traductor ASCII que me lo lleva electrónicamente como para que uno no necesite grandes herramientas claro el día de mañana si yo tengo que ya hacer el diseño de un sistema que va a cumplir con determinados requisitos hasta ya empleo computadoras de una sola placa el famoso Raspberry o el Banana o el Odroid o los que sean pero yo no enseñaría no comenzaría enseñando microcontroladores con Arduino no para mí no se pierde a mí me ha tocado estudiantes yo lamentablemente soy muy estricto cuando tengo que tomar el examen de expertise a un ingeniero para que se le dé su matrícula soy muy estricto en el sentido que yo lo que pido es que a mí me diga qué es lo que hace qué es lo que hizo y si un ingeniero no una persona que se tiene que recibir de ingeniero no tienen claro la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador yo no 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 está no está en mi poder este darle la 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 matrícula no puedo no puedo entonces hay cosas básicas que uno debe saber y si me encuentro con muchas veces este con con estudiantes que no tienen la menor idea de la diferencia entre un micro y un o sea entre un microcontrolador y un microprocesador para mí es grave ya me imagino cuando te llega alguien y dice ay se me dañó el pic del Arduino o este bueno una cosa es que me lo diga un chavo que está comenzando y otra cosa es que me lo diga un ingeniero ¿no? me ha pasado que estudiantes de ingeniería que traen ese problema pero es que pasa una noción conceptual sí sí y a lo mejor dicen bueno ¿cuál es el problema? me equivoqué bueno hazte cuenta que tienes tu circuito y tienes tus dos cablecitos rojo y negro y si lo pones al revés se quema punto es la ingeniería así funciona la ingeniería si lo pones si lo dices mal ya no te entiendo ya el ingeniero el ingeniero tiene que tener ingenio soy muy muy raro tomando examen yo jamás tomo un examen a libro cerrado y en general siempre para poder aprobar a personas de cursos superiores en materias que tienen que ver con los finales de carrera los últimos semestres siempre evalúo a la persona sola y a la persona en grupo y muchas veces cuando una persona está y siempre a libro abierto cuando una persona está en grupo hay uno que es el que sabe y otro que de teoría no sabe nada pero es el el que mayor ingenio tiene como para saber cuándo tiene que hacerle caso a aquella persona que sí sabe cuándo emplear la herramienta que domina a la otra persona y como el ingeniero tiene que tener ingenio en una determinada situación tiene que saber cómo solucionar un problema si trabajo en una empresa petrolera por llamarlo de alguna manera y estoy a cargo del sistema de control de una bomba que realiza la extracción de petróleo en el Golfo de México y hay un derrame a mí no me importa que la persona sepa que es un arduino o si sabe mucho sobre la serie de Fourier lo que me interesa es que resuelva que vea con las personas que tiene a su alrededor para que no ese derrame no sea mucho el ingeniero es así sí así debe ser digo más conocer todo que sepa de qué se tratan las cosas más que memorizarlas esa es la parte importante mira ya para cerrar porque yo sé que tienes cosas que hacer a mí mira a mí dame un micrófono el tipo más feliz del mundo yo no tengo problema me gusta no pasa nada yo creo que te voy a a llamar para otro para actividades de otro tipo más que una entrevista a lo mejor una mesa redonda con otras personas eso estaría padrísimo hablando precisamente de la ingeniería y la educación en la ingeniería fíjate que yo conozco al doctor Emilio Vargas trabajo con él que es el fundador de la ingeniería mecatrónica en México y tú sabes que la ingeniería mecatrónica en México fue la que le dio luz a toda la ingeniería mecatrónica en Latinoamérica no existe la ingeniería mecatrónica en Europa por ejemplo o en Estados Unidos es algo de Latinoamérica entonces no sé juntarlos a platicar como que de repente me llamaría la atención y ver que podría salir y más porque tú entendiste perfectamente que la mecatrónica pues es para para liderar y fue algo que él me dijo que muchos de los que estudiaron la carrera no saben muchos de los que enseñan la carrera no lo saben yo estoy en ingeniería de la electrónica pero bueno estoy muy metido en esa parte entonces bueno ya para cerrar el tema y con eso cerramos la transmisión ¿qué consejo ¿qué consejo le darías a los estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería? y es más vamos a regresarnos en el tiempo algunos años digo los años en los que tú hayas entrado a la carrera ¿qué consejo te darías a ti mismo? ¿qué crees tú que te haría más fácil el paso por la ingeniería? bueno no sé quién para dar consejos pero sí trasladando un poco lo que has dicho a mi persona yo la universidad la carrera de ingeniería no la haría aquí son seis años o sea son doce semestres entonces a lo mejor me tomaría más tiempo a lo mejor un semestre lo haría en dos porque disfruté mucho la carrera mientras la estudiaba pero mi meta era recibirme no ser ingeniero entonces mi meta era tener el título si yo pudiera retroceder y es un poco lo que le digo a todo el mundo es no me apuraría en recibirme me apegaría a la idea de aprender de aprender del profesor exprimir al profesor que que tenga en esa cátedra si la cátedra me gustó pero a lo mejor no aprendí lo suficiente traten de tomarla de rehacerla con otro este profesor no sé ahorita porque las cosas han cambiado y los últimos tres años diría que no estoy tanto en el ambiente académico universitario pero en los primeros 15 años hasta el 2015 diría que sí tuve la posibilidad de platicar con muchos docentes y uno se da cuenta cuando el docente ama lo que hace y cuando lo hace por por fines económicos por obligación porque necesita la chamba traten de apegarse a algún docente que disfrute de que ustedes sean sus pupilos los hay los hay en todos lados este si en algún momento se llegan a cruzar con la posibilidad de que sea yo quien tenga que que juzgarlos para que obtengan un título sepan que cuando doy tutorías siempre lo hago con la convicción de que voy a aprender de mi estudiante esto implica que si el estudiante no está comprometido yo no acepto la tutoría nunca cobro una tutoría este y si el día de mañana reitero o sea soy tutor de tesis en varias universidades si en alguna de ustedes este les dice bueno que el tutor es acá su servidor ahí tienen mi mail en realidad ese es el mail de atención al cliente de web electrónica si gustas mi mail personal en lugar de a teclien es hvquark después si quieres lo ponemos pero escribiéndome ahí este cualquiera de los chicos este me va a derivar cuando salgo algo personal de hecho en general yo recibo soy muy reitero soy muy loco en realidad recibo los mails de atención al cliente o sea nuestro servidor aparte de ir a a la sección que corresponde yo tengo la posibilidad de de ver qué es lo que escribe el lector y qué es lo que le responde nuestro asesor entonces muchas veces cuando estoy aburrido me pongo a mirar a ver qué es lo que pasa y entonces decir bueno conformar un poco lo que les había dicho anteriormente sé positivamente que el día que yo deje este plano terrenal y seguramente la revista como es ahora no va a estar porque está muy hecha mi medida y como dije es un para mí si es algo que no me agrada demasiado por un lado pero por otro lado digo saber electrónica es parte mía entonces yo no puedo inculcar a que otra persona la represente de la misma manera que lo hago yo pero ojalá el día de mañana que la agarre cualquier otro y siga con saber electrónicamente la filosofía sea compartir conocimientos o hicimos esta revista está gratuita para todo el mundo ¿de qué vivo? si no vivo de la revista antes viví de la revista creo que nunca viví de la revista siempre viví de lo que me da la revista la posibilidad de adquirir conocimiento me da la posibilidad a su vez y valga la redundancia de que en una universidad una empresa me contrate como estoy en estos momentos como les comentaba anteriormente en un proyecto de para automatizar el tránsito en Caracas si termina este proyecto durante 5 años no me hago problema no le voy a decir más a mi señora preocupate en dar los cursos porque no tenemos plata para pagar la prepaga como le llamamos acá el seguro médico como le dicen en México porque es un proyecto de muchos dólares para los mortales como nosotros y si no sale ese proyecto y bueno algún otro saldrá si tengo que redondear ¿qué haría? jugaría con electrónica quemaría como recién les dijo necesito 3 transistores para aprender cómo funciona entonces aquel que me permite quemarlo es el que más justo me da sí y el que pierdes pues ni modo siempre se se cae al hoyo negro como les digo yo es parte es parte del proceso todo lo a ver una algo que sabes una una de las cosas yo les comenté que mi alma mater de todo esto es este mi cuñado que falleció cuando yo tenía 15 años o sea hace más de 45 años y fue un poco quien me marcó él tenía en su lugar en su taller no era taller porque era su habitación él tenía un montón de tarritos con este bulones y con clavos y demás entonces yo le decía ¿por qué tenía esos tarros? y él me decía si quieres este en ese momento él me decía ser técnico si quieres ser técnico lo primero que tienes que tener es un montón de tarros este con con bulones dicho esto ya ha pasado a nuestro este momento y tenemos que tener transistores diodos resistencias este no solamente placas Arduino 1R3 o los módulos este 286 para wifi o lo que sea el día que podamos denme el celular que ustedes quieran con la clave que se les ocurra es mentira eso que dicen que únicamente y lo veo y me agarro la cabeza cuando alguien dice se necesita que este el fabricante desbloquee el teléfono no tienen la más mínima idea de lo que de cómo funciona un sistema de boteo porque basta con que yo cambie el sistema de boteo sin modificar la información que está en el disco rígido como para yo poder acceder al disco rígido sí luego eso es una vamos dos para acceder al teléfono supuestamente tengo que desbloquearlo para poder no en cualquier sistema telefónico yo tengo la posibilidad de apretar teclas o lo que sea para entrar en modo de desarrollo en modo de boteo y sin embargo hoy 2021 en una serie que se hizo ayer sobre sistemas de pericias o detectives o lo que sea se sigue cometiendo el mismo error sí bueno pero estás de acuerdo que luego ponen aparatos de espía y nada más son dos resistencias y un LED y los que no saben pues se la creen pero ya cuando tú sabes tengo más cosas en mi escritorio que lo que están mostrando pero bueno no hay nada no hay nada Miguel no hay nada más sencillo que hackear un teléfono pero también no hay nada más sencillo que proteger mi teléfono yo puedo hackear un teléfono enviándote un programa espía por whatsapp o por lo que sea te digo te estoy mandando las revistas a la electrónica y en lugar de ser un html es un ejecutable por llamarlo de alguna manera y te instalé un programa espía para los programas espía existen los antiespía entonces siempre en tu teléfono tienes que tener un antiespía en la próxima plática si quieres la hacemos de manera tal de que pueda compartir el escritorio de mi computadora y te vas a dar cuenta que tengo lo que se te ocurre en mi computadora y de lo que quieras me imagino si yo en estos años he juntado un montón de cosas me imagino tú que tienes todo todo lo que uno quisiera como ingeniero pero pues bueno mi estimado Horacio ha sido un gustazo no sabes que que emoción me dio cuando por fin me contestaste dijiste si si quiero dije ah bueno pues ya le hicimos porque aunque no lo creas pues eres parte de la historia de la electrónica eres uno de esos ídolos que no son tan conocidos que no es tan conocido este por todo lo que ha conllevado por toda la gente a la que ha caído tu revista a los que le ha ayudado a los que han sacado proyectos gracias a lo que está ahí publicado entonces muchísimas gracias un gustazo un honor y pues esperemos juntarnos después para otras actividades el agradecido soy yo y después para cuando subas este podcast a la web me recuerdos o sea me mandas un mail para que yo te mande el link para que se descarguen las revistas va a estar sin ningún tipo de restricción lo pueden compartir con quien sea sin problema lo que siempre digo es lo único que pido es que digan que es de Sabra Electrónica nada más Sabra Electrónica pues muchas gracias y bueno amigos muchísimas gracias por acompañarnos espero que los que nos van a acompañar después y los que nos acompañaron espero hayan disfrutado esta entrevista vienen más cosas y pues muchísimas gracias nos vemos en la siguiente edición de en plática con el link hasta pronto muchísimas gracias a todos hasta luego y y y y y y y